Buenas tardes amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech y estamos listos para llevarle hasta sus hogares lo último en ciencia y tecnología. Y vamos a comenzar viendo el contenido del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos un bloguero australiano compró por 100 dólares un portátil de Apple destrozado y lo puso como nuevo con un gasto mínimo. Una compañía ofrece 128 mil dólares a la persona que tenga una cara amable y amigable y la preste para una serie de robots. Estados Unidos trabaja en el desarrollo de un cañón que dispara proyectiles a 1.800 kilómetros. La tecnología 5G vendrá con oportunidades y desafíos para los que los estados deberán estar preparados. Y finalmente te presentaremos una serie de tips para que aprendas a limpiar correctamente tu teléfono celular. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. Un bloguero australiano compró con 100 dólares un portátil de Apple destrozado y lo puso como nuevo con un gasto mínimo. Un bloguero australiano consiguió restaurar un MacBook Pro a partir de un aparato que estaba completamente destrozado, bastante anticuado y sucio y dejarlo como si fuera nuevo. Hugh Jeffries relata en el video que lo compró por 100 dólares y la oferta incluye un cargador Apple nuevo, cuando solo esta pieza vale aparte 120 dólares, algo que le hace pensar que compró básicamente un nuevo cargador y recibió un MacBook Pro gratis. El caso es que el cristal de la pantalla estaba partido, la bisagra rota, la carcasa doblada, abollada y rayada, con dos patas perdidas y los punteros fuera de sus ranuras. Al abrirlo, el joven pudo apreciar que estaba lleno de tierra y polvo, pero cuando limpió el ventilador y hubo retirado el cristal, ya pudo iniciarlo y darse cuenta de que la pantalla aún funcionaba bien. Tuvo que comprar adicionalmente una batería de repuesto, ambas partes de la carcasa, la tapa, el vidrio del panel frontal y una unidad de estado sólido de 500 gigas. Jeffries muestra en la grabación cómo eliminó todas las partes estropeadas y viejas y las reemplazó con las nuevas. El autor no prescindió de restaurar el logo de Apple en la carcasa y teñirlo a su gusto. El trabajo le ocupó entre 15 y 20 minutos. Y una compañía ofrece 128 mil dólares a la persona que tenga una cara amable y amigable y la preste para una serie de robots. Una compañía de robótica no identificada está buscando a personas dispuestas a ofrecer su cara para la elaboración de un rostro realista para sus nuevos robots. Como recompensa por ceder los derechos de la imagen a perpetuidad, la compañía ofrece a los voluntarios dispuestos a colaborar en el proyecto alrededor de 128 mil dólares. Por lo visto, el fabricante se puso en contacto con una compañía de ingeniería con sede en Londres, Geomig, que no tardó en publicar la propuesta en su página web, donde las personas interesadas pueden llenar un formulario y ofrecer su candidatura para el proyecto. Según revela Geomig, su cliente está buscando una cara amable y amigable que se convierte en el rostro de un robot una vez entre en producción. Esto implicará que la cara de la persona seleccionada pueda reproducirse en miles de versiones de robots en todo el mundo. Como explica Geomig en su comunicado, los robots han sido concebidos como un amigo virtual para las personas mayores y estarán disponibles para el público el próximo año. Esperamos que alguien con el rostro correcto se ponga en contacto como resultado de este llamamiento público, escribe un portavoz en el blog de Geomig. La iniciativa ha generado cierta polémica entre los internautas y expertos en robots. Muchos se preguntan por qué la empresa está buscando una cara humana real en lugar de crear una cara falsa propia, como se ha hecho ya en otros casos. Estados Unidos trabaja en el desarrollo de un cañón que dispara proyectiles a 1.800 kilómetros. El ejército estadounidense se ha puesto como objetivo desarrollar un cañón estratégico de largo alcance que pueda lanzar un proyectil a una distancia de más de 1.800 kilómetros y está planeando la primera fase de pruebas en un futuro próximo, según ha informado el coronel John Rafferty, encargado de la modernización de las armas de precisión de largo alcance. El ejército quiere probar el prototipo del cañón en 2023, después de lo cual se tomará una decisión sobre su puesta en servicio. El programa supone realizar muy pronto las pruebas balísticas iniciales en la base de apoyo naval de Dahlgren, Virginia, y si estos ensayos tienen éxito, un informe será enviado a la dirección militar para aprobación. Sin embargo, la tecnología necesaria para alcanzar esas capacidades es tan avanzada que los investigadores militares todavía desconocen si la distancia de disparo deseada se puede conseguir a un costo apropiado. Rafferty explica que para el ejército el alcance sería la clave en operaciones contra China o Rusia, países que han intervenido mucho en tecnologías de defensa. Por lo tanto, una combinación de sistemas de defensa aérea de largo alcance, artillería y defensas costeras con integración de radares de largo alcance sería un conjunto difícil de enfrentar. Según el militar, este sistema integrado superaría los aviones y buques más avanzados de Estados Unidos, en soluciones al problema estratégico y fundamental de suprimir las defensas multicapa del enemigo para obtener acceso al área buscada. Uno de los métodos para solucionar este problema es realizar disparos tierra a tierra que penetran en este complejo, desintegren su red y creen ventanas de oportunidad que la fuerza conjunta pueda aprovechar, precisó. Se diseñarán dos sistemas complementarios para penetrar en el territorio enemigo, un misil hipersónico altamente tecnológico y costoso, y las fuerzas armadas tal vez nunca tengan una cantidad suficiente de ellos. Un cañón estratégico podría suministrar el volumen de proyectiles más accesibles para destruir la meta. La tecnología 5G vendrá con oportunidades y desafíos, para lo cual los estados deben estar preparados. La quinta generación de redes móviles 5G no solo constituye una lógica y, por tanto, previsible evolución respecto a los sistemas precedentes como el 4G, sino que se ha convertido justo antes de su lanzamiento comercial en el futuro de las comunicaciones tanto móviles como fijas, en palabras de Richard Sutton. En realidad, el desarrollo de muchas de las tecnologías que se consideran emergentes como el Internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada e incluso de otras cuyas formulaciones se conocen hace décadas como la computación en la red, la inteligencia artificial o la gestión virtual de las propias redes, depende más del modelo de negocio adoptado que del soporte tecnológico, aunque con el 5G van a incrementar sus potencialidades. Las lecciones aprendidas durante estos primeros 20 años de redes de banda ancha móviles, como el 3G y 4G, demuestran que un cambio profundo y económicamente rentable en las formas de uso y, sobre todo, en su asimilación como experiencia vital del usuario, no se produce únicamente añadiendo más kilobytes de subida y de bajada. Otro factor determinante es el precio final de las subastas del espectro, que las operadoras tienen que pagar para poder ofrecer el 5G. La exuberación especulativa que a principios de siglo mostraron las subastas para la frecuencia 3G permitió comprender a los gobiernos que si las barreras de entrada son altas, las inversiones a largo plazo serán menores, lo que repercute en el desarrollo económico. Siendo conscientes de que el entusiasmo tecnológico constituye un buen punto de partida para la innovación, pero no siempre un aliado estratégico conveniente si se quiere crear bases sólidas para una reformulación tan profunda. Como la asociada al 5G, no se debe perder nunca de vista lo que la sociedad y el mercado realmente son en este primer tercio del siglo XXI. Cada nueva generación de telefonía móvil ha alcanzado un mayor número de usuarios que la anterior. Además, su adopción es muy similar a la observada en otras tecnologías y básicamente sigue la famosa curva de difusión formulada por Robert Ebert hace más de cinco décadas. La diferencia fundamental entre los sistemas de telefonía móvil y el resto de las tecnologías no radica por tanto en su forma de adopción, sino en la dimensión alcanzada. Así, el total de usuarios únicos de redes móviles actualmente supone el 67% de la población mundial y el número total de conexiones supera un 4% al de la población del planeta. Esto significa que cuando el 5G comience a ser una realidad para esa minoría de primeros usuarios pioneros, algo que no va a ocurrir de manera significativa, al menos hasta el 2020, este sistema de quinta generación tendrá ya un mercado potencial de 8 mil millones de usuarios. A lo que habría que añadir al menos 2 mil millones de conexiones celulares en el Internet de las Cosas. Por lo tanto, el 5G nace ya con el objetivo de convertirse en el sistema de comunicación con mayor número de usuarios, humanos y máquinas de la historia, algo que podría ocurrir antes del final de la próxima década. Triple impacto. La implantación de la red de 5G en los principales mercados supondrá un triple impacto en las tecnologías y en los servicios disponibles. En el propio mercado de las telecomunicaciones. Y por último, en la aparición de innovaciones inimaginables hasta ahora. Con esta información, vámonos a una pausa. Al retornar, continuaremos hablando de la tecnología 5G, pero esta vez de su implementación en Bolivia. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. En 2020, Entel implementará la tecnología de quinta generación, también conocida como 5G, para lo cual invertirá de 70 a 90 millones de dólares. La empresa nacional de telecomunicaciones, Entel, hizo conocer que tiene previsto implementar la red 5G en el 2020 en las ciudades del eje troncal del país y para tal fin invertirá entre 70 y 90 millones de dólares. La cobertura de Entel ha estado en franca expansión durante estos últimos 13 años. En realidad, 10 años. Y ahora estamos en ese flanco proceso. Tenemos muchas radiobases, tenemos fibra óptica que cubre el país, garantizando la conectividad en más del 70% de las comunidades del país. Es bueno señalar, cuando estaban los italianos, el 1% de las comunidades tenían cobertura con telefonía, en las ciudades principales telefonía móvil, pero en el sector rural solo era telefonía pública. Ahora el 70% de la población boliviana tiene telefonía móvil y con la calidad de la fibra óptica. Así que este crecimiento está en expansión. La implementación de esta tecnología de quinta generación tendrá soporte técnico de Huawei y las primeras pruebas se realizaron en el stand de Entel en la feria Expo Cruz de Santa Cruz. En el eje central estaríamos hablando de unos 70 a 90 millones de dólares de inversión, sin tomar en cuenta la frecuencia. Y el 2025 está previsto que vamos a llegar al 100% de las comunidades con 50 o más habitantes. Ese es el compromiso. Y bueno, lo último. En la feria Expo Cruz de Santa Cruz, hace unas semanas hemos presentado una prueba del 5G llegando a una velocidad de 1.099 gigas. Es una velocidad que se está ensayando en muchas partes del país, pero en Bolivia ya llegamos. La tecnología 5G permite la navegación, descarga de datos y documentos, entre otros, de alta velocidad. Por ejemplo, la tecnología 5G permite descargar a una velocidad de 1.000 megas por segundo en comparación con el promedio actual, que es de 18 a 30 megas por segundo. Así que, con la tecnología de frente, con cobertura amplia y, bueno, los precios más bajos. Eso es Entel. ¿Cuánto va a invertir? Está previsto invertir en el 5G algo más de 60 millones de dólares, en principio en las tres ciudades principales, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Cambiando de tema, Google puede acceder a toda la información privada que subes a la nube según un ex empleado de la empresa. Que Google tiene acceso a un caudal de información enorme sobre la vida de los usuarios no es nada nuevo, especialmente si tenemos en cuenta que, al contrario de otras plataformas, como Facebook o WhatsApp, el navegador por antonomasia no cuenta con un sistema de cifrado de extremo a extremo de los mensajes y los documentos que cada día subimos a la nube. Algo que no solo implica que la tecnología tenga fácil acceso a la información privada que se almacena en la herramienta de colaboración G Suite, de la que forman parte Gmail y Drive, entre otros servicios. Sino que esta también puede estar al alcance de los administradores que controlan las cuentas de una empresa y del gobierno de Estados Unidos. Así lo afirma el ex trabajador de Google, Martin Shelton, en un artículo publicado en el portal Freedom of the Press Foundation. Por ahora deberíamos considerar cuándo mantener nuestros datos más confidenciales, fuera de G Suite, y en su lugar emplear otro medio que ofrezca cifrado de extremo a extremo, almacenamiento local, o mantenerlos fuera del ordenador. Apunta Shelton en el texto. El ex trabajador de la compañía de Silicon Valley señala a su vez que a pesar de que el cifrado de los mensajes en la plataforma es bastante fuerte y especialmente bueno a la hora de protegerse de ataques de ciberespionaje, no es lo suficientemente opaco como para que los trabajadores de la compañía tengan acceso. Respecto al objetivo que persigue la plataforma con esta política, Shelton resalta que tiene que ver con el filtrado de spam, malware, la detección de ataques dirigidos, la corrección ortográfica, y para ayudar con la búsqueda dentro de la cuenta de Google de un usuario. Sin embargo, el ex empleado de la compañía expresa que no sabemos mucho acerca de cuántas personas en Google tienen acceso a los datos del usuario, ni cómo se determina ese acceso. Esta protección tampoco impide que un gobierno como el de los Estados Unidos pueda acceder a la información de los usuarios de G Suite. En dicho país, las agencias gubernamentales tienen la capacidad de obligar a cualquier proveedor de comunicaciones nacional a revelar información sobre sus usuarios. Según recoge Shelton, las solicitudes de este tipo de información no han dejado de crecer durante los últimos años. Solo en 2018, el gobierno de Estados Unidos pidió a la tecnológica los datos de 124,991 cuentas, requerimientos a los que Google respondió afirmativamente en el 81% de los casos. Nosotros encriptamos el tráfico de email entre tu ordenador y Google. Cuando inicias sesión en Google, al igual que la información que se encuentra en nuestros centros de datos, defienden fuentes del gigante de internet en declaraciones a ABC, quienes insisten en nadie en la compañía lee información de servicios como Gmail o documentos de los usuarios. Solo hacemos esto en casos muy específicos en los que el usuario nos solicita y da su consentimiento o cuando lo necesitamos por motivos de seguridad, como investigar un error o abuso. Subrayan las mismas fuentes, que además aseguran que los clientes son dueños de sus datos. Y pronto saldrá a la venta un robot que puede seguirte como perrito y cargarte las compras. Tiagio Fast Forward anunció el lanzamiento de su robot portador Gita. El usuario puede cargar compras de la tienda u otros artículos al robot, después de lo cual éste lo seguirá a una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora. El robot saldrá a la venta en noviembre a un precio de 3.250 dólares, informa VenturaVit. En los últimos años, algunas compañías han comenzado a producir robots en miniatura capaces de mover de forma autónoma cargas ligeras a pequeñas distancias. En 2007, Tiagio Fast Forward introdujo el concepto de robot Gita, capaz de desempeñar el papel de un mensajero robótico, pero diseñado principalmente para transportar las pertenencias personales del propietario. El concepto original sugería que el robot sería autónomo y podría moverse a velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Ahora la compañía presentó la versión en serie de Gita que ha sufrido muchos cambios en comparación con el concepto original. En primer lugar, el robot se ha vuelto parcialmente autónomo. Es capaz de reconocer a su propietario y seguirlo, pero no sabe cómo moverse independientemente a lo largo de una ruta determinada. Varias cámaras en la parte delantera y trasera del robot son responsables de reconocer a las personas y rastrear los obstáculos. Otra diferencia fue la velocidad máxima reducida que es de 9.3, 6 kilómetros por hora en vez de 35 kilómetros por hora iniciales. Además, el robot tiene una carga de batería que puede hacerlo funcionar durante cuatro horas. En general, el diseño de Gita se mantuvo similar al concepto introducido en 2017. La forma del cuerpo del robot se asemeja vagamente a una caja. A los lados de Gita hay dos ruedas cuya luz de fondo cambia según lo que esté haciendo el robot. En la parte superior hay una escotilla con cerradura que cubre el compartimiento para los artículos del propietario. El robot es capaz de transportar mercancías de hasta 18.1 kilogramos y su propio peso es de 22.7 kilogramos. Existen otros robots para transportar artículos personales, por ejemplo, maletas sin conductor. Uno de estos robots fue presentado por desarrolladores chinos en 2016 y otro se mostró en CES en 2018. Gracias por elegirnos. ¿Sabías que tu celular tiene más suciedad que un retrete? Por ello es importante que aprendas a limpiarlo correctamente con los siguientes tips. Es un producto de alto consumo que ha revolucionado la sociedad y la economía en las últimas décadas. Hablamos del teléfono móvil que en su vida inteligente se utiliza continuamente por millones de personas constantemente en muchos casos y a veces no se repara en que va rulando de aquí para allá recogiendo suciedad y gérmenes de todo tipo. Estudios recientes han constatado que un dispositivo móvil de cierto uso contiene más bacterias que el retrete de una vivienda media. Dicho esto, llevar un cierto control higiénico de este producto que llevamos a cuestas es fundamental no solo por salubridad del usuario sino también por su correcto funcionamiento. Apagarlo y desnudarlo. Lo primero es según los expertos apagar el dispositivo móvil desde el botón de encendido. Esta medida es necesaria ponerla en práctica de vez en cuando y más teniendo en cuenta que se suele mantener activo continuamente no como hace algunos años cuando muchos usuarios la pagaban cuando se iban a descansar cada noche. El siguiente paso aunque obvio es quitar todos los accesorios que tenga enchufado ya sean cables de carga o auriculares también por supuesto la funda protectora para tener acceso completo a todo el terminal con gamusa suave. Luego toca iniciar el proceso de limpieza mediante un paño suave y sin pelusa una gamusa como la que se estila para limpiar las gafas. Apple de hecho recomienda un paño precisamente para las lentes correctoras pero puede servir cualquier objeto textil similar como microfibras. Lo importante es que no pueda rayar ni dañar el teléfono y que esté ligeramente húmedo. Humedecerlo Si el material o suciedad todavía está presente es recomendable emplear un paño suave y sin pelusa con agua jabonosa tibia. Si el material o suciedad todavía está presente es recomendable emplear un paño suave y sin pelusa con agua jabonosa tibia. Lo que hay que tener presente es que hay que evitar a toda costa que entre humedad en las aberturas del móvil. Los productos de limpieza y los materiales abrasivos disminuirán el revestimiento y podrían rayar la pantalla afirman desde la empresa. Es importante mantener seco un extremo del paño o tener a la mano una tela seca al margen para eliminar el exceso de humedad al final. Apuntan por su parte desde el servicio técnico de Samsung. Esto es especialmente importante cuando se limpia cerca de puertos y botones donde el agua puede interferir el funcionamiento normal del teléfono. Secarlo bien. Hay teléfonos cada vez más modelos en el mercado que soportan la certificación de impermeabilización IP68 una característica que garantiza sumergirse en agua corriente durante media hora a un metro de profundidad. Si es el caso por lo que hay que asegurarse previamente se puede colocar en un recipiente con agua limpia el móvil durante uno o dos minutos y luego secarlo al mismo tiempo.